Libertad y sus dos hijos menores de edad duermen esta noche en casa, al menos hasta el próximo 8 de septiembre. La plataforma de afectados por la hipoteca ha conseguido evitar el desahucio que iba a ejecutarse este martes de esta madre soltera y sus dos hijos en el madrileño municipio de Leganés. Hemos intentado negociar con la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid, como mucho, dado que hoy no tenían la fuerza suficiente para garantizar este desalojo, se ha venido a pactar una entrega en septiembre, 8 de septiembre concretamente. Un aplazamiento que ha supuesto un chute de oxígeno para la afectada y su familia. No tengo amparo ninguno, después de siete años que llevo aquí me quieren echar y es que no tengo a dónde ir, solo pido un apoyo de que me hagan un alquiler social, lo que sea, que yo lo pago. Por ello la plataforma de afectados por la hipoteca ha pedido una solución habitacional digna para esta familia. Nuestro interés es mantenerla en la vivienda de momento y luego empezar a hacer gestiones a ver si hay una posibilidad de que a ella se pueda quedar en la vivienda. Una petición que respaldan los vecinos del edificio. Que pasen puerta por puerta a ver si algún vecino se ha quejado, no ha habido una queja contra ella. Es que no hay problema, es que yo no entiendo el por qué la quieren echar, no lo entendemos. Preguntada por este caso, la Comunidad de Madrid ha explicado que el autojudicial ha sido confirmado dos veces, ya que la ocupante solicitó la suspensión y el juez lo ha desestimado. Además, señalan que la Fiscalía en su informe indica que procede a autorizar el lanzamiento y señala que la Agencia de Vivienda Social ha actuado de acuerdo al protocolo.